El Club Rotario Camelinas es una organización no gubernamental que busca apoyar a su comunidad en temas de salud, bienestar, desarrollo profesional, paz, economía y educación. Por ello, durante todo el año tienen actividades altruistas que los ayudan a cumplir sus objetivos. Pues mira, estamos realizando nuestra sexta jornada de lentes y aparatos auditivos, que es una jornada que realizamos con el fin de recaudar fondos para nuestros proyectos de servicio comunitario, pero también con la intención de apoyar a la comunidad de todas las edades a que se beneficie con la compra de lentes o aparatos auditivos a un costo muy accesible y de muy buena calidad. La intención es recaudar fondos para la construcción de un aula de clases para los estudiantes en la comunidad de Quirio, ubicada en el municipio de Álvaro Obregón. Es una comunidad que se encuentra más o menos a unos 40 minutos de la ciudad de Morelia. Es una comunidad que no cuenta con un aula para que los niños de secundaria tomen sus clases. Sus niños actualmente, bueno ya jóvenes, adolescentes, toman su clase pues en el suelo. Con la jornada de lentes y aparatos auditivos, por medio de un trabajo colaborativo con la central de audiometría y la óptica, ayudan a las personas que no tienen los recursos suficientes para pagar estos productos en su precio normal. Así es, por 350 pesos en el caso de los lentes te incluye todo lo que ya comenté, el estudio, los lentes graduados, los armazones. Y en el caso de los aparatos auditivos, el costo de 5 mil pesos incluye la audiometría, los ajustes y la entrega del aparato el día que vengan a hacerse el estudio. Desde este lunes y hasta el sábado 16 de octubre estará la venta de lentes y aparatos auditivos en el centro de convenciones, de 9 a 18 horas. No es necesario presentar ningún tipo de documentación. Pueden venir todas las personas que deseen aprovechar esta oportunidad, desde niños, adultos, adultos mayores, todo el mundo puede venir, está abierto a toda la comunidad. Para Mega Noticias, Marbella y Garnica.